Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de vida deportiva el día de hoy domingo 19 de mayo del 2024 poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole a él como siempre por poder estar aquí nuevamente trayéndoles información el día de ayer un día nuevamente positivo de los cuatro pronósticos enviados estuvimos acertando tres solamente estuvimos fallando con el equipo de los Mets y wow qué clase de información íbamos ganando 9 a 6 y en el noveno inning nos hicieron cuatro carreras y nos dejaron en el terreno de resto estuvimos indicándoles por aquí en nuestra dinámica escondida el equipo de Edmonton a ganar quien estuvo ganando su partido comodísimamente 5 por 1 también estuvimos indicando el equipo de Philadelphia a ganar que estuvo ganando heroicamente y también estuvimos indicando el equipo de los Yankees Runeline que ganaron y cubrieron cómodamente el día de hoy venimos por el 4 de 4 cerrando en nuestros planes VIP el día de ayer nos fue perfecto nos fuimos de 6-6 en nuestro grupo de la directa nuestra directa fue el equipo de Kansas City menos uno estuvieron ganando y cubriendo en nuestro grupo de MLB también dimos esa directa y la combinamos en la dupleta con el equipo de Chicago Cubs y en nuestra combinada en nuestro parlay lo indicamos a los tres equipos a ganar con los Yankees los Cubs y el equipo de Kansas City ambos tres ganaron y estuvimos ahí acertando el parlay en nuestro grupo VIP estuvimos indicando la directa de MLB Texas a ganar estuvieron ganando cómodamente y la alta en el partido de Edmonton y Vancouver que también se estuvo dando como les digo el día de ayer no fallamos nada en ninguno de nuestros grupos ya es segundo día consecutivo acertando todo por allá y ayer les empecé una nueva promoción que va a durar solamente hasta hoy así que bueno pueden escribir a nuestros planes VIP a nuestro grupo pueden interesarse escribiendo el número que están viendo en pantalla el másico 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 recuerden que la promoción dura hasta el día de hoy así que ya saben pueden escribir para que obtengan información y entren a ganar con nosotros pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy el equipo de Washington visita al equipo de Philadelphia por Washington estará disponible Trevor Williams tiene 4 y 0 con 1.94 y 1.06 de Whip se enfrenta Aaron Nola quien tiene 5 y 2 con 3.10 y 1.10 de Whip Aaron Nola viene de lanzar 9 innings o sea viene de hacer un juego completo viene de lanzar increíble casi un no y no run se enfrenta Trevor Williams que también lo está haciendo bastante bien el día de ayer en el estadio de Philadelphia no se hicieron carreras fue un partido de poca carrera el día de hoy creemos que debería de pasar lo mismo el partido tiene en la alta y en la baja 8 carreras vamos a jugar a que no hacen 4 carreras y media en 5 entradas creemos que debería ser un partido dominado por los lanzadores al menos en el inicio del partido así que nos quedamos con la baja anotación en 5 innings como nuestro primer favorito del día de hoy pasamos así con nuestro segundo favorito del día el equipo de Tampa Bay visita al equipo de Toronto por el equipo de Tampa Bay estará disponible Aaron Sival con 2 y 3 y 5.80 de efectividad y 1.30 de Whip se enfrenta a Alex Manoa por el equipo de Toronto tiene 0 y 1 con 4.21 de efectividad el día de hoy el equipo de Tampa Bay es hembrita o bueno a la hora de grabar este video estaba hembra el día de ayer el equipo de Toronto iba ganando el partido 3 a 0 y el equipo de Tampa Bay le dio vuelta el día de hoy bueno si el equipo de Tampa Bay el día de ayer vino de atrás y logró remontar para ganar el día de hoy creemos que también lo debería de hacer si el equipo de Toronto no pudo cerrar la victoria del día de ayer no creemos que el día de hoy tenga con qué eso le da bastante en la moral a los jugadores y más si nos dan la carrera y media de ventaja vamos a tomar al equipo de Tampa Bay más 1.5 que va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy pasamos así con nuestro último favorito entrando así con este partido el equipo de Oakland visita al equipo de Kansas City por el equipo de Oakland JP Sears con 3 y 2 y 3.96 de efectividad y 1.14 de Whip se enfrenta a Brady Singer también tiene 3 y 2 pero con 2.84 de efectividad y 1.11 de Whip que nos gusta en este partido el equipo de Kansas City sigue ganando sigue jugando buen béisbol y el equipo de Oakland sigue perdiendo así que no vamos a darle muchas vueltas el día de hoy nos quedamos con Kansas a ganar y va a ser nuestro último favorito del día de hoy les pido disculpas si el video de hoy es un poquito más rápido pero bueno tenemos cosas que hacer más tarde ya que el día de hoy es domingo y bueno estoy igualmente aquí trayéndoles el video así que si es un poco más corto de lo normal les pido mil disculpas igualmente llegamos hacia el final del video y les agradezco a todos por invertir su tiempo en este contenido recuerden dejar su me gusta compartir el video con sus amigos y bueno nada seguir dándole like para que el video llegue a más personas también recuerden que si quieren ingresar a nuestro plan de VIP el número de contacto está en pantalla siguen los cupos abiertos para todos ustedes así que inscríbanos y no se queden por fuera sin más nada de decir nos vemos mañana por este canal un saludo y no se queden los cupos abiertos para todos ustedes y no se queden los cupos abiertos para todos ustedes